Y esto es para todos nuestros amigos los turistas desde la zona de los Tuxtlas De el joven, joven, ven a salón Extranjero ven a pasear a la zona de los Tuxtlas Donde tú podrás disfrutar la alegría de nuestra gente Y también aquí encontrarás magia y fauna exuberante De mariscos disfrutarás, sé que no te arrepentirás Extranjero ven a pasear a la zona de los Tuxtlas Donde tú podrás disfrutar la alegría de nuestra gente Y también aquí encontrarás magia y fauna exuberante De mariscos disfrutarás, sé que no te arrepentirás Y podrás disfrutar playa, bosques y palmeras Y te irás a nadar a la orilla del mar Y si tú quieres más, yo te llevo a pasear Sé que un día volverás, pues aún tenemos más Y esto va para todas las nenas Con el curitino sabor de Veracruz ¡Ah, azúcar, azúcar, azúcar! Y podrás disfrutar la alegría de nuestra gente Playa, bosques y palmeras y te irás a andar A la orilla del mar y si tú quieres más Yo te llevo a pasear, sé que un día volverás Pues aún tenemos más Música Y podrás disfrutar, playa, bosques y palmeras Y te irás a andar, a la orilla del mar Y si tú quieres más, yo te llevo a pasear Sé que un día volverás, pues aún tenemos más Música 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 Música